Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser eso otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser eso otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Pa' que sepa Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despegue la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte y pa' de ti Tú estás linda con tu cuerpecito pa' de ti Y esa barriguita con más cuadritos que de ti Mami, why you look Mañana desayunamos Fruity Look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud I swear Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría rondo Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Te ría rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el nobiosito tuyo Escalar de la verdadera vuelta Si Pero en al Uber Al Uber Al Uber This is the remix Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico fue En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico En que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea preguntó si ella llegué Que si me gustó Ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito Que más pues Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me muje Eh 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 Ya llegué a la casa después de hacerlo mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a.m. que hace línea, dale ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoja No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de medalla soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el Victoria, quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Sé que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico fue, pero lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quiera, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pregunta a la niña ¿Pregunta a la niña? Pregunta a la niña ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Que más pues, sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue Que más pues bebé, sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé, de pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a los oídos, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Que rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, seach Te dejo en la casa, después de hacerlo, mami This is a relax Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más pues? Ya, parce Tres AM que hace en línea, baby Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que ustedes ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Lo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dime los flow Slow Mike Intercession Rich Music El bloque 1964 Alright Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo Hoy me he explotado, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y cuando no estás, voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo, contigo el doctor me médico Y si me llamas, le llego volando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la más mi favorita Si estuviéseme en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando La hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ay This is the motherfuckin' remix Let's go, remix No ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en Instagram, a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa, ey Baby yo me lo comía, tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque en los inviernes que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcance del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a qué culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Esa bebé que me muero deseé a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, barato, tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Hola Tía Peña Quiero saber tu nombre y quizá Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche la hicimos en el que arriba Y ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pego al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba en la PP Te tienes pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista y le gusta por letras Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Soy un baby Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Y eran las doce Y entre caricias y roces Yo hice lo que quería Solo para que tú goces Soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas Que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo Ya morí Tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Tú decías Dame Déjete llevar al cielo Y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo Pero más al bellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué, ya Parce, tenés que moverse Pues saqué a pasear la Yerdan y la Merced Bebé, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú estás prendías Ayer empezamos en el carro Y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como Los Vengadores The Avengers Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te haces herida puedes llamar al 911, nami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911, nami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligao Y todavía no sabes todo lo culo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupao Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Mami, mami, fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Cerebra Y me lo aplau' El bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Flow Factory This is the remix Mi amor es tan grande Nadie saca la medida Te busqué en Google Y salió que era mía Los besos que te mando, baby No la atrapa ni la policía Y en esto cómo están A tus amigas tan metías, dime Cuando es que te bajo la luna Te subo la falda Y te pongo de espalda, eh Si estás con otro Me llevo la larga Voy en camino Así que dile que salga Me quedaría callao' viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás mi agua en el llanto No, 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 no Ven brindame socorro, ma' Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Y miro al cielo Recuerdo algo bonito Y estás tú Y invadiendo mi mente Y tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? ¿Dónde tienes contra las cuerdas? Dime si es que en verdad no recuerdas Toda que en el desierto me pierdas Ven brindame socorro antes que se haga tarde, ma' ¿Por qué? Mi cama no resiste otra lágrima Y ahora cierro los ojos Y estás tú Miro al cielo Y estás tú Recuerdo algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Y estás tú Miro al cielo Y estás tú Invadiendo mi mente Tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas Le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Y estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú Entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto No, 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 no Cada vez que pasas un segundo Y no estás mi agua en el llanto No, 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 no Ven bríndame socorro, ma Y líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Tú eres Gordon Boy Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un Odemar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásame un deseo extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te de más la vida De esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo, tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en motel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Sí Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame Como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cojemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como Tyga Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio Úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito Úsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estas pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Pa' que sepa Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te este Mami, why you look? Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte con tu mala actitud Ay, suérez Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también De Ria Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá Ampera Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile al noviecito tu hijo Que era el de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber This is the remix Son las doce tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja, tú debes ser pincis Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico En que rico, en que rico En que rico, en que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea pregunto si ya llegué Que si me gustó Ella quiere saber porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa Después de hacerlo, mami Pregunta a la niña 13 AM que hacer línea, dale ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En que rico fue, en que rico fue En que rico ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoja No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victorio a quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Qué rico te lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pero escéreme que hacer línea tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo tranquila, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea deleito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zedj Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tres AM que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Te dejo en la casa Me lo muevo, baby Ya, parce Eh, te sé Yo dime a mí pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi, Bert Rica Music Rich Music Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamas Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo, flow Slow Mike Intercession Rich Music El bloque 1964 Alright Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No Ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que es más frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en la Mercedes, voy volando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mi tardé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo se lo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuentas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviése más en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay This is the motherfucking remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is a remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en Instagram, a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Yo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Hey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu eres La lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N-I-C-K Tú me vas a tomar patete Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo hacen bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcance del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sol desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Yo suelo quedarte Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé que me muero Deseje a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ningún me quiero tocar por estar contigo Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Trato de no pensarte Pero dime tú Pero dime tú Si quieres que esto avance cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby tú rezante entre la multitud Tú no eres común Tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas mami estás compuesta La noche se presta No quiero indirectas Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vaya mami pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca mami Pero yo soy igual Ese cabrón te resta Yo te voy a sumar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul Igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver Yo hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por na' Bebé tranquila no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos de ser extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero Yo vacío el banco Te saco la G-Wagon Asientos en blanco Quizás somos diferentes Pero yo me adapto Baby No te de Más la vida De esa depresión Yo soy la única salida Cuando te lo pongo Tú te sientes viva Bloquea ese cabrón Pa' que ni te escriba ¡Viva! 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 ¡Viva!